Les comparto que estamos nosotros promoviendo nuestra cultura, no es, como les decía, directamente un portal politizado, sino que tiene participación abierta para todos. Entonces, cuando ustedes tengan un espacio, pues puedan también revisar este portal, que tiene cosas bonitas que presentar. El siguiente, Jorge. También, en este, el año pasado, aperturamos lo que es el Facebook, para tener esa interacción con nuestros ciudadanos, y que de hecho, pues hoy por hoy, gracias a Dios, pues los ciudadanos tienen una participación bastante importante. Al inicio, quizás fue un poquito complicado, porque empezamos a recibir más críticas que otras cosas, pero también las características de cómo estamos llevando esta administración, eso aperturó que hoy por hoy los vecinos, pues, aporten sugerencias, en algunas ocasiones, ideas, y eso créanme que va fortaleciendo bastante nuestra administración. Entonces, también tenemos acá lo que es las fotografías en Pinterest, es de que aquí les voy a enseñar cuatro fotografías, que para nosotros enriquece prácticamente este álbum que tenemos acá. Por ejemplo, estas señoritas, pues, más o menos, esta fotografía tiene alrededor de 60, 65 años. Entonces, ahí tenemos estos recuerdos, y prácticamente le damos un valor bastante importante. Está, está también una fotografía en blanco y negro, aproximadamente 65 años, y estas fotos, pues, sin duda alguna, es el adén de nuestros abuelos que suspiran cuando ven estas fotos, cuando ven estas calles. Y estas son las alfombras del Corpus Trisia de Alpatsum, que es, por supuesto, bastante famosa, y, pues, ojalá un día ustedes los puedan visitar y darse cuenta de cómo adornamos las calles para estas fiestas. Luego, pasamos a lo que es el Centro Comunitario Digital, que prácticamente acá, este, muchos de los alcaldes auxiliares del Consejo Comunitario de Desarrollo, que no tienen la capacidad de cómo aperturar una cuenta, acá está José Nicolás, que él es el maestro, es el profesor allá, y, definitivamente, pues, ya los alcaldes auxiliares y muchos de ellos que, por cuestiones del destino, han viajado a otros países por cuestiones de trabajo, ya hoy, que ellos tienen la experiencia, ya desde Canadá o Estados Unidos, nos escriben, nos consultan de cómo van los proyectos de ellos. En el caso de José Darío, ¿verdad? Él está en Canadá por seis, ocho meses, les ha dado secuencia a sus proyectos. Entonces, es una manera de cómo apoyar a nuestros líderes de las comunidades. También, otra de las maneras que hemos apoyado a la población es a través de las videoconferencias, a través de Skype, que para nosotros los que estamos acá, pues, sin duda alguna, ya es bastante común, pero para muchos de nuestros vecinos, que después de muchos años, cinco, ocho años, que no han visto a su hijo, algún familiar, pues, nosotros les hemos aperturado este espacio. Y entonces, acá es donde realmente han quedado muchas anécdotas y que ustedes, hace un mes, estuvieron en este espacio, ¿verdad?, del Centro Unitario Digital, donde nosotros hemos atendido estas necesidades. Luego, también hemos dado cobertura también en el parque, lo que es el Wi-Fi, ¿verdad?, porque los adolescentes y la juventud, lo que necesitan es servicio gratis, ¿no? Entonces, lo que buscamos siempre cuando tenemos algún dispositivo, y acá está la muestra de una señorita con su laptop y también con su teléfono celular. Entonces, es la manera como nosotros hemos apoyado a la juventud. Entonces, como conclusión, quiero compartirles que definitivamente, para el éxito de este programa, es el compromiso, no solo del alcalde, sino del consejo en sí. Les hablo de esto porque nosotros tenemos la estructura y diríamos que una silla, si no tiene las cuatro patas, tendríamos un poquito de problemas. Nosotros, definitivamente, en el caso de su servidor como alcalde, estamos comprometidos. Luego, dentro del consejo, tenemos a un representante y hoy nos acompaña el profesor Armando, póngase en pie, profesor, que él está apoyando. Y Jorge, que es nuestro asesor, que también, gracias Jorge, por que a través de él hemos fortalecido este programa. Y José Nicolás, que es el técnico, ¿verdad? Entonces, es el maestro también, de la educación digital. Ahora, de esto no es que nosotros invirtamos todo el tiempo, sino es un porcentaje, no más. José da clases y a la vez administra desde el portal. El caso de Jorge, también tiene otras actividades más. Es un porcentaje, yo diría, como una tercera parte, una cuarta parte del tiempo que invierte en el portal. Luego, en el caso del profesor Armando, pues, él es el que lleva y trae la información, él es el intermediario. Entonces, de esa manera, es como estamos estructurados en fortalecimiento de este programa. También debo decirles que no es un costo alto, es bastante accesible. Nosotros no estamos invirtiendo tanto, yo diría, un aproximado de unos 800 dólares, más o menos mensual, considero yo, que sería nuestra inversión, este mensual, que no es demasiado caro. Ahora, cuando vemos el beneficio, definitivamente, nosotros estamos muy bien compensados. Entonces, es la experiencia que yo quiero compartirles. Yo sé que el tiempo es bastante corto, entonces, yo creo que estoy llegando al límite. Pues, decirles que estas son nuestras experiencias y que hemos compartido con muchos vecinos. Una de las ventajas, tal vez quiero concluir con esto, es que muchas veces los jóvenes, las personas que ingresan al portal, cuando yo los encuentro en la calle, me hablan de los proyectos. Y ellos me dicen, qué bueno, alcalde, porque la proyección es esta o la otra y nos alegramos. Y entonces, es bueno que ellos tengan la información, que no nos estén forzando para que nosotros les traslademos esa información. Y lo otro es que economizamos, ahí sí, mucho tiempo, ahorramos mucho tiempo. Porque a través de esto, los vecinos no llegan ya tanto a la municipalidad a hacer esa famosa cola con nosotros, muchas veces 15, 20 personas por la mañana y el alcalde que tiene muchas tareas se complica. Pero, si tienen la información, ellos están contentos. y el alcalde y también el consejo municipal. Entonces, un poco de la experiencia, espero que les pueda servir en alto. Pues ahí está la página para que ustedes la puedan revisar y si hay alguna sugerencia, pues también serán muy bienvenidos porque lo que queremos es seguir avanzando. Entonces, es una página, no del alcalde, sino del pueblo de Pazú. Muchas gracias y un gusto.